Este hombre abusó de sus propias hijas y tiene que pagar. Acción. Aquí peleando en la corte porque le están gritando a mi jefa, pues con mi jefa nadie se mete. Nadie se mete con mi familia. Nadie. Hoy en día estamos grabando las escenas del juicio, donde revelo todo lo que me hizo Trino. Son escenas muy fuertes, muchos sentimientos. Mi cliente se declara inocente de todos tus cargos, señorías. Hola a todos, ha sido una escena bien triste, la verdad. Podrán ver por el uniforme, estamos en la corte, en Los Ángeles, California. Aquí estoy con mi familia apoyándome, para aclarar que justamente soy inocente. Encontramos al acusado culpable. Culpable, ya lo escucharon, culpable, culpable, culpable. Pongan cualquier cargo. En vez de algo. No. 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 Conozco bien las movidas, me crié entre la mafia grande de la mejor mercancía, me enseñó a vender mi padre.